Hola chicos, hoy como ven en el título les voy a mostrar mi rutina de cabello Antes de yo lavármela, me coloco un aceite, el cual es de la marca Afrobello Es este, es un corte de aceites y yo me lo coloqué ayer Entonces hoy yo me voy a desenredar, me voy a colocar un pepudo de nuestra marca Siempre me desenredo el cabello antes de lavarlo Por la razón de que la mayoría de veces el shampoo que he utilizado Y los shampoos que he utilizado hacen que mi cabello se reseque y se ponga duro, crespo De una forma que no lo pueda manejar Y también tengo mucho tiempo que no uso acondicionador El último que usé fue de la marca Suave Si me funcionó y si es bueno, pero solo no lo he vuelto a comprar Voy a proceder a quitarme el pepudo con abundante agua Tomo la primera cantidad de shampoo, generalmente uso dos o tres Solo es una pequeña cantidad, no tanto Díganme qué tipo de videos quiere que suba al canal Díganme si subo un video utilizando los productos y el método que utilizaba al principio de mi transición O haciéndome tresas africanas Retiro el shampoo Luego uso una mascarilla o tratamiento En este caso usaré un tratamiento de la marca Noves En este paso no soy constante a usar un producto de la misma marca Porque vario mucho, ya que lo que más colecciono Lo que más tengo son mascarillas y tratamientos Empiezo seleccionando partes del cabello Distribuyendo bien el producto Como el cabello ya está deshidratado Solo usaré mis manos para separar y para quitar los pequeños nudos que tenga Voy a durar 15 minutos con el producto en el cabello Y luego voy a retirar con abundante agua Luego que ya pasaron los 15 minutos Como dije voy a retirar el producto Voy a asesorar que no quede ningún rastro de él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya terminé de lavar el cabello Así se ve limpio, bonito, brilloso Esta es la parte que más me gusta de mi cabello Porque se define sola, se define rápido Voy a utilizar la cama de espinar de Afro Love Siempre me define el cabello de atrás hacia adelante O desde los lados alrededor hasta el centro En el atomizador tengo agua y living No es importante la marca de living Porque yo uso varios Porque todos los que tengo no me funcionan de la manera en la que quiero Por eso no me defino el cabello solo con living Yo no me defino siempre el cabello Porque el método que utilizo es muy cansón Siempre duro unas 3 horas Lo menos Porque no voy deprisa Me gusta este método porque Me dura bastante tiempo el cabello Me dura la semana completa Y eso es sin abrirlo Soy más de definición que de volumen Nunca los abro Nunca les doy volumen Pero para esta ocasión Para que ustedes vean A los 5 días después de la definición Me abrí el cabello Nunca había hecho eso Por lo que les dije Para que me dure bastante tiempo el cabello rizado Tengo 5 años Con mi cabello natural Y 3 años utilizando este método Y eso que no utilizo ningún gorro Ninguna funda de satín Para dormir No me amarró el cabello Para el encogimiento No uso ninguna técnica para el cabello Y mi cabello se ve bonito Y cuánto más sería bonito Si usara esas técnicas Les dejaré un link en la descripción Donde les cuento Mi transición Y por qué mi cabello sigue corto Como les dije Esta parte aquí atrás Es la que más me gusta Como se define Nada más tengo que darle Una vuelta Y ya se definen solos Comenten qué métodos usan ustedes Para definirse el cabello Y qué productos Me encantaría probarlo Y díganme Recomiéndanme Que el shampoo No reseca El cabello No lo pone Duro Espero que les haya gustado El video Vean los pasados videos No olviden suscribirse Denle like Comenten Nos vemos en la próxima